¡Hola Mixes! Bienvenidos a un nuevo video en este canal como pudieron ver por el título, en este video les traigo un video más que nada de tips, de ideas para que ustedes se puedan organizar en sus clases, más que nada al momento de tener tarea para que puedan entregar todo a tiempo, tengan todo muy organizado y así puedan ver todo lo que tienen pendiente y no se les olvide nada. Estos son algunos tips que yo he estado usando en estas semanas que llevo de clases así que espero que este video les sirva mucho y les guste también y ¡comencemos! Este video va a ser separado en algunas secciones de organización, como organización digital, etc. y también les voy a estar compartiendo algunos de mis tips, como por ejemplo este que es el tip número 1 que es ordena tus libros y cuadernos en un solo lugar, al menos para mí es muy funcional ordenar todo yo dejé este espacio en mi carrito para poner solo mis libros y cuadernos porque yo llevo nada más lo que me toca cada día, no lo dejo en la escuela y lo mismo con la lapicera, casi siempre estoy cambiando los colores, los plumones para no siempre llevar los mismos, las mismas camas de color, sino variarlos más así que eso también lo ordeno casi todos los días Como tip número 2, yo les recomiendo que anoten sus tareas al momento en que se las dejan porque créanme, se les van a olvidar si no las anotan yo por ejemplo las anoto en un post-it y ya después las paso a mi jornal Esta siguiente sección de cómo organizar tus tareas ya tiene más que ver con mi jornal escolar si no han visto el video de cómo lo hice, se los dejo en esta esquina para que vayan y lo vean primero antes que este video para que así se enteren más de que es un jornal escolar, cómo funciona, las páginas que yo he hecho porque la verdad es que es un método que funciona bastante bien para organizarse y aquí les comparto la hoja en la que yo anoto todas mis tareas ahí se ven poquitas pero ya la verdad la hoja está casi llena de todas las que tengo por ejemplo yo antes organizaba las tareas en una planeación semanal pero me di cuenta de que no me funcionaba tanto así que ya las anoto todas las tareas en una sola hoja sin importar el día ya no las separo como por días, nada más como por materias y aquí lo que yo hago es asignar un color a cada materia tengo un código de tareas y también separo los proyectos de las tareas para que no se me junte todo por ejemplo como ustedes pueden ver cada materia tiene un color en específico y cada tarea tiene también un código así que eso es lo que yo hago para poderme organizar de una mejor manera y ahora les voy a hacer un paso a paso de cómo yo anoto mis tareas el paso número uno es subrayar del color de la materia que tengo en la tarea por ejemplo esa era de informática y informática es como este color rojo así que lo subrayo automáticamente después nada más anoto la tarea cero detallada, nada más como la tarea si es escribir algo, leer algo del libro y ya porque ya de forma digital es donde anoto como tal cual la tarea el paso número tres es señalar si la tarea está completa o empezada o aún no la empiezo cuando no están empezadas yo lo que hago es dibujar un círculo cuando ya están medio empezadas que ya están como en proceso lo que hago es rellenar medio círculo y cuando están completadas ya relleno todo el círculo y así es como yo me organizo más o menos pero como les he contado en varias ocasiones en varios videos yo no solo me organizo en el journal escolar porque también me gusta mucho la organización digital siento que esta organización la puedo tener más rápido más de fácil acceso porque siempre tengo mi teléfono conmigo 24 7 y el journal no siempre lo tengo así que también tengo una organización digital para tener todo más organizado y como siempre les comparto yo uso Notion que es esta aplicación para organizarse y les voy a mostrar un poquito más detalladamente de cómo me organizo aquí en unos instantes pero lo que yo hago es pasar la tarea del post-it al journal y del journal digital sé que suena como mucho trabajo pero créanme que se organizan muchísimo mejor y créanme amigas organizarse digital sí funciona esta es mi home page que ustedes ya han visto en bastantes videos nada más que siempre la estoy cambiando pero así se ve más o menos pero lo que aquí nos importa principalmente es mi página de escuela porque es donde está todo lo que estamos hablando en este video no sé si ustedes quieran un tour por Notion un tutorial así que comentenlo yo con mucho gusto lo haría esa es mi página de la escuela como ven lo primero que sale es las tareas que tengo específicamente para hoy todas mis materias cosas extras otros links como mi horario exámenes página de la escuela la hora este es un calendario con los pendientes pero en forma de calendario y al lado están los pendientes pero en forma de tabla como ven tengo tres como de los mismos pero uno me aparece solo lo que es para hoy en el otro es en vista de calendario y el otro es en vista de tabla no sé siento que así me organizo mucho mejor aquí para agregar una tarea nueva lo que yo hago es en mi tabla poner el título de la tarea por ejemplo este creo que es documento historia algo así en sección pongo si es de escuela de crear contenido o de personal también le pongo un icono porque se ve más bonito luego pongo la fecha de entrega si es como una entrega que no tengo días pongo del día que tengo hasta el día de la entrega y pongo recordatorio eso es muy importante también pongo si ya está hecho o no la materia que tengo ya las materias que de hecho los colores que están aquí son los mismos que están en mi journal escolar por eso les digo que me organizo mucho con los colores ya más o menos me voy aprendiendo el color de cada materia también pongo si es proyecto o tarea y abajo me aparece los días que tengo para entregarla como esta era para el mismo día me aparece cero pero si es una entrega de bastantes días si les aparece los días que tienen para entregar esa tarea y como les digo ahí escribo básicamente lo que es la tarea no como en el journal que nada más escribo como documento y aquí si pongo subir el documento a drive bla 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 y aquí si escribo tal cual lo que es la tarea y como ven ya me aparece aquí en mi calendario me gusta mucho tener esta vista de calendario porque siento que veo mejor las cosas veo como más lo que tengo pendiente en lugar de una tabla pero también tengo la tabla porque ahí lo organizo básicamente todo aquí están ya todas mis tareas tal cual todas las que tengo justo para ese día como ven me aparecen que todas esas son para hoy porque si eran para hoy amigos pero ahí están las tareas y bueno ya me aparecen ahí las que son para hoy me aparecen ya todas ahí en el calendario también como pueden ver ya me aparecen toditas las tareas y también en la tabla de al lado ya me aparecen lo que yo tengo es como una conexión de que si agregó algo en la tabla me aparece automáticamente en el calendario y aquí esta página es solamente un calendario para poderlo ver más grande pero en ese sí me aparece todo lo de contenido personal escuela y todo me aparece en ese calendario que es como una vista más general de lo que tengo que hacer y aquí pues ya les blogue un poquito de la tarea que estaba haciendo para que ustedes vieran un poco de la tarea no solamente de como ya la termino y eso y la anoto también para que vean que si la hice y ahora cuando termino la tarea me voy a Notion me meto a mis pendientes y ya nada más en la cajita le palomeo de que ya la hice y ya se desaparece ahí no se desapareció porque no tenía el filtro puesto pero usualmente cuando tú lo palomeas ya se desaparece automáticamente pero ustedes comentenme si quieren un vídeo más extenso hablando de cómo me organizo digitalmente no sé si ustedes lo quieran así que comentenlo y también si ya terminé la tarea lo que hago es como les comenté hace ratito relleno todo el círculo porque eso significa que ya la terminé y listo eso es lo que hago básicamente para organizarme la última sección ya es más como del mes organiza tu mes yo últimamente he estado usando más mi journal escolar que mi bullet journal porque he tenido bastantes tareas entonces lo uso un poco más y también aquí en este journal me gusta mucho hacer como la planeación mensual pero pues agrego nada más portada del mes y un calendario y ya es todo lo que agrego aquí aquí les grabé un poquito del proceso no se los grabé todo pero la temática de octubre decidí que fuera un poquito vintage como colores cafecitos también aproveché y usé mis sellos que hace mucho tiempo no usaba y pues sí comentenme que más videos quieren ver aquí en el canal que otras ideas quieren videos en instagram porque es todo muy inactiva así que comentenme para que yo lo pueda ver y como les digo si quieren ver más sobre el journal escolar les dejo el video aquí para que lo vayan a ver o al final del video se los voy a dejar para que le piquen y ya vayan a ver cómo hacer su propio budo de journal escolar créanme que les funciona 100% también me ha salvado de muchas así ya no se me olvida la tarea y ya de verdad funciona bastante bien después de la portada como les digo hice este calendario lo que yo voy a hacer este calendario como en chiquito nada más poner octubre y un calendario en chiquito y abajo hacer otro cuadrado pero ahí poner fechas importantes porque ahí es donde yo anoto mis proyectos mis exámenes cositas como más importantes y que tenga que tener muy presente las fechas para que no se me olviden aquí ya no les grabé cómo organice octubre porque quería que este video ya saliera entonces no les grabé cómo grabé octubre pero les voy a dejar de ejemplo el journal que hice en agosto para que vean más o menos cómo yo lo uso es lo mismo solamente cambia el mes y ya en la primera página lo que yo hago es escribir bueno es que aquí tengo el calendario de todos los meses entonces escribo las cosas más importantes lo que sí me gustaría tener más presente en el calendario si tal cual del año y ahí anoto algún examen salida no sé y ya en el calendario del mes ya anoto solamente mis proyectos mis exámenes y ya eso es todo espero que les haya gustado muchísimo este video si es así no olviden darle like suscribirse comentar comenten que otro video quieren ver aquí les dejo el video de journal escolar y nos vemos en un próximo video bye